Bueno, dijimos que un ortoedro 3, 4 y 7 se desarrollaba así Se desarrolla así Entonces esto mide 3, esto mide 4, esto mide 7, esto va a medir Esto mide 3 por 4, esto también tiene que medir 3 por 4 Esto mide 7, esto tiene que medir 3 por 7 Si esto mide 4, esto tiene que medir 4 por 7 Entonces 4 por 7, 3 por 7, 3 por 7, 3 por 4 y 3 por 4 Yo dije, o coge la fórmula O va sumando 2 por 3 por 4, más 2 por 3 por 7, más 2 por 4 por 7 Dificultad mínima 122 Venga, otro El 15 Hemos dicho que una pirámide se desarrolla así Y para calcular el área 1, 2, 3, 4 Tiene de base 3 decímetros y que pone 6, ¿no? Esto mide 6 y esto mide 3 Entonces dijimos que voy a calcular el área del cuadrado O sea, sería el área de la base 3 al cuadrado 9 Y luego el área lateral era el perímetro Que sería 4 por 3 Por el apotema que es 6, partido 2 36 36 más 9, 45 ¿En qué habéis equivocado? Vale, pues el área del triángulo sería Base por altura partido 2 Este, da igual ¿Vale? 18 entre 2, 9 ¿Y qué ha hecho 6 entre 3? No ¿O 6 entre 3, 5? No Base por altura partido 2 Pues yo creo que eso ha sido 6 entre 5 ¿6 entre cuánto? Entre 1, 5 ¿Pero para qué? No sé Para calcular la mitad ¿Vale? Pero luego lo he multiplicado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lo he multiplicado por 8 o por 4 Es que, vamos, yo eso Bueno, si te he tomado nada Yo lo que he hecho Lo del triángulo ya le he sacado He querido sacar la línea esa Porque pensaba que se la dan No Si la altura te la dan Pero es que la altura te la dan ya Aquí es que no te dan la altura de la pirámide Te daño directamente esto Y lo he puesto más fácil Lo he puesto fácil Aquí lo he hecho de una manera Con perímetro Que sería 4 por 3 Por apotemos partido 2 Y aquí El área del triángulo Sería base por altura Partido 2 Entonces luego El área lateral sería 4 veces el área del triángulo Que sería 4 por 9 36 Y el área total sería 9 más 36 Que sería 3 por 9